Han pasado 25 años Gisela Valcárcel, pero algo que yo no hago es mentir. Sin embargo, tú mientes con un desparpajo que realmente asusta. Se me pone la piel de gallina de lo mentirosa que pueda ser o de lo que en tu mente, de repente enferma, ha creado en su cabeza. De repente habrás querido que alguna vez yo sea tu amiga, tú seas mi confidente y que yo te cuente cosas y que llore frente a ti. La gente que me conoce sabe que yo para llorar soy bien dura. Tengo que mojarme así, mira, para que me salgan un par de lágrimas, porque las lágrimas fáciles no me salen. Hay cosas que sí me conmueven en la vida. Yo lloro más fácilmente con una película romántica que con un hecho de mi vida cotidiana. Con eso sí lloro. Todas las películas románticas que lloro con finales felices, lloro a morir. Pero con los hechos de mi vida personal, no lloro. Y cuando lloro, lo hago con los amigos que quiero, con la gente que es mi confidente, con mi familia, con la gente que de verdad quiero. Pero nunca con una desconocida como tú. Ahora voy a contar. La única vez, la única vez que yo me junté contigo, porque la gente creerá, estas dos se juntaron, se pusieron a tomar sus tragos, tomaron un café, compartieron algo. No, jamás. Ahí está la foto y ponme la foto completa. Esto fue en el año 2013. Yo estaba tomándome un año sabático de trabajo porque había parado con el programa Magali TV y me fui a la feria del NAPTE, como cualquier empresaria de televisión. Me fui con quien entonces era mi productor, que estaba además, él no estaba tomándose año sabático, a él sigue contratado por Canal 9, por Canal ATV. Y yo también seguía fichada por Canal ATV, aunque no trabajaba. Y nos reunimos en esta feria llamada NAPTE, que es una feria de televisión donde uno va a buscar programas. Yo fui a buscar, comprar algún programa que pudiera hacerlo acá en Perú. Y estaba ahí Eric Jurgensen, en ese entonces, ahí al medio entre Gisela y yo, gerente general de América Televisión, que ahora sigue siendo un hombre influyente de América Televisión y que además trabaja con quien es dueño de mi canal en Miami. Eric Jurgensen, cuando terminó la clausura del NAPTE, nos reunió a todos. Estaba Mariana Ramírez del Villar, estaba Mickey Ipscher por Latina, estaba Ricky Rodríguez, que era su productor, y estaba otro personaje que no sé quién era, creo que era de América, este señor de lentes. Ah, es Camacho, que en ese entonces trabajaba en América, después se fue a Latina. Y Jurgensen, esto fue en el Hotel Fontainebleau, al terminar la clausura, a los peruanos nos invita a todos al bar y nos sentamos todos en el bar, así, a tomarnos una copa entre todos y esta foto famosa. Esa es la foto de esa única vez que yo hablé con ella. Entonces, pongamos las cosas en su sitio, Gisela. No le engañes a la gente, no le engañes. Si alguna vez alguien que esté en televisión me ha visto llorar a mí, puede haber sido Rodrigo González, cuando era mi amigo, porque era mi amigo, mi confidente, mi paño de lágrimas. Así como yo fui el suyo, ¿entiendes? Pero tú no tienes ese derecho, contigo no lloraría, ni siquiera como Magdalena, ni siquiera como cocodrila. Lloraría contigo nunca jamás con una mujer a la que no respeto y a la que además esa noche me solidaricé por lo que me contó de cómo la había traicionado su entonces marido con Tula Rodríguez. Y va.